Estamos en momentos de encontrarnos acá con amigos, con músicos, con compañeros profesores del Instituto. Tenemos una noche de estreno, se podría decir. Nico me va a corregir porque la banda ya estrenó, pero para el Instituto es una novedad, es una alegría que Piba Fasaca esté acá tocando en este escenario. Después cuando anden por ahí, giran, estén unos grosos, acuérdense que estuvieron acá, primero estuvieron acá. Bueno, con estos sonidos que tenemos ahí de fondo, les vamos a presentar este vestido que propone composiciones propias de los Nicolases, Nicolás piano, Nicolás bajo, Bruno batería, no sé si hay participación en la composición. Tienen mucho que ver. Así que bueno, los chicos van a tocar los temas, seis, siete temitas, seis, unos más, te vamos a pedir un poco más. Arrancamos. Piba Fasaca en el Instituto 814. ¿Qué tal? Arrancamos. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, tocamos primero un bolero, que se llama Bolero Intrigante, así es el título, y ahora doble juego, antecedido por una serenata que le tocan los gitanos a la Virgen Manouche, que es una virgen morena, que tiene una festividad todos los años, en el mes de mayo, en el sur de Francia, en un pueblo que se llama Santa María del Mar, y bueno, allí hay un momento en donde se juntan gitan gitanos de todo el mundo a abrenar a esta virgen que se llama Sara, Santa Sara. Entonces, con esa melodía introducimos recién a un tema que se llama Doble Juego. La mayor parte del repertorio tiene que ver un poco con la danza de los gitanos por el mundo, contagiados por este ritmo de swing y de la canción popular, mayormente de la canción popular francesa, y de algunos estándares de jazz, que les tocó contagiarse en la década del 40, de lo que sonaba del Lube Armstrong, de Duke Gellington, en aquel momento. Entonces, estamos tratando de recrear un poco esa atmósfera. Nosotros somos Nubes Gipsy Jazz, y bueno, esta es una nueva formación con la cual estamos acá celebrando este encuentro con los músicos, con los compañeros de recién, que es un gustazo poder hacerlo. Bueno, ya que estamos, aprovechamos para presentar de a poquito a los músicos. A mi lado, guitarra Nelson Riedmann. Con trabajo, Ale Bouso. En la dica también, que están grabando. vamos a ir invitando a músicos y músicas de a poquito esta banda va tomando un poquito más de porte está bueno en esta ocasión por esta ocasión especial y me parece que de aquí en más nos agrandamos en el buen sentido vamos a invitar a a Martin Pike en el violín vamos a hacer una canción popular italiana que se llama mira que luna guarda que luna y con una versión de la acordeonista Richard Galeano que la mezcló con un poco de música reggae así que por ahí andamos sonido ¡Gracias! 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 Vamos con un tema que Carmi bautizó El Perro Azul Así Ya ven más, se llama El Perro Azul Y es un blues menor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bueno, ahora vamos a hacer una francesa que se llama L'Ouest. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos a hacer un tema que se llama Jersey Bounce Que cuenta acerca de esa época en la que el jazz estaba ahí descubriéndose Y sonaba un tono que era de Jersey, en la ciudad de Jersey Y alguien lo escuchó y empezó a sonar en toda la radio y empezó a pegar y a rodar control Y bueno, la historia me deja que cuenta eso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!